Hasta la práctica más sencilla como lo es, por ejemplo, ir a comprar el pan podría no solo comprometer su bolsillo, sino también su salud. Hay unos vecinos de Desamparados que están denunciando que una panadería específica les está vendiendo pan en mal estado. Vamos con el periodista Bernie Jiménez para que él nos informe más al respecto. Adelante, Bernie. Un gusto saludarte. Hola, ¿cómo están? A esta hora de la tarde usualmente ya las personas fueron a algún establecimiento a adquirir algún producto de panadería o repostería, pero ¿usted está seguro que lo que compró en la mañana estaba realmente fresco? Bueno, es una pregunta que usualmente tienen muchos usuarios a la hora de adquirir pan. ¿Cuáles son esos pasos que uno puede seguir para poder darse cuenta si el pan está, justamente como le mencionaba, en óptimas condiciones para ser consumido? Porque si usted pensaba que el tema de que estuviera caliente o no es un determinante de la frescura y de la calidad de este producto, le tenemos malas noticias. Mejor escuchemos la siguiente nota. En su ruta mañanera, usuarios como Don Marvin buscan siempre comprar pan de calidad. Hay veces suceden cosas a la hora de manipular la elaboración de estos cocimientos. Pues puede suceder que una cucaracha que camine por ahí, porque es usual, se meta en la masa, en el pan y al ojo humano nadie lo va a ver. Moho, restos de cabello y hasta gusanos forman parte de los hallazgos que algunos usuarios y a lo mejor también usted ha experimentado. Cuando en el mostrador tiene mucha mosca o todo ese asunto. Que me ha salido como tal vez cuando llego a la casa o muy duro. Más que nada el budín, que es ese y lo hacen con pan añejo, entonces no sabe, muy tieso y todo. En un sondeo realizado por Noticias Telediario a varios establecimientos durante esta mañana, llegamos a una conclusión de que pan caliente no es sinónimo de buen pan. Entonces, ¿en qué fijarse? Bueno, el pancito sale tostado, entonces si usted se da cuenta cuando está tostadito el pan, está fresco. Porque cuando el pan sale suavecito, así, chicroso, está añejo. Entonces cuesta que salga añejo el pancito, porque todos los días tiene que salir fresco el pan. En primera instancia es importante que el personal cuente con el cambio de manipulación de alimentos, indiferentemente si son atendientes a un estado de los panaderos o a hacerse ver que transporte el pan. Una, también es importante que utilicen mallas para evitar que cualquier cabello caiga dentro de alguno de los productos. Visualmente, ¿verdad? Primero que todo, la textura tiene que estar un poquito tostada. Ahora, si están muy, muy suaves, porque ya se puede decir que son de días atrás. Tóquelo. Si se trata de un pan baguette, busque que este tenga una corteza crujiente y no elástica. Puede delatar una fermentación incorrecta. En el caso de la repostería, observe el estado de los glaciados y frutos. Pueden darle un indicador de la duración que tiene esta pieza, ya que la frescura de estos productos es de menor durabilidad. Finalmente, si el pan no huele, es porque no ha reposado el tiempo suficiente para que se desarrollen los ácidos responsables de ese olor característico que debe tener. Bueno, que se vea, que haya mucha iluminación, por ejemplo, que sea conocido, ¿verdad? Aquí hacen uno dulce con azúcar encima. Si no se le ve el azúcar es porque no está fresco. El sabor del pan cambia mucho, ¿verdad? Por lo menos yo sé que acá es fresco el pan, ¿verdad? Ahora que sabe, la próxima vez que acuda a una panadería, cerciórese de que el pan que consuma no solo sepa bien, sino que esté fresco. Le informó Bernie Jiménez, Noticias Telediario. Bueno, y es que la denuncia anterior lo que refleja es realmente dos cosas. Uno es el desconocimiento de algunos usuarios a la hora de adquirir este tipo de productos de panadería. Y segundo, también la falta de denuncia, que las personas no interpongan las, tanto denuncias como el seguimiento respectivo, en este caso, entre el Ministerio de Salud, que son la entidad autorizada para habilitar a este tipo de establecimientos. Y sobre todo, evitar que otros usuarios también sufran de esta misma afectación. Es la información que les traemos a esta hora de la tarde. Soy Bernie Jiménez y este fue un informe para...